Yeah, yeah, la criatura bebé Bámane, bá, 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 bá Róbame, despacio atrápame Haz lo que quieras conmigo Llévame a lo prohibido Acércate, quiero sentir tu cuerpo Hacer lo mío Y acércate de todo, todo Con tus figuras que me atrapan Con esa tumba que me mata Con la mirada que me ataca, ataca Con las ganas que me me atrapan Con tus figuras que me atrapan Con esa tumba que me mata Una mirada que me ataca, ataca Con las ganas que me me atrapan Báilame bien y en esa boca ve, ve Con ese cuerpo arrómpame Con tus manos siénteme Báilame bien y con un besito móname Con tu cintura gozaré Con ese sueño que me atrapan Con tu compro una victoria Una filómoda Cu這個 Les doy